En esta emergencia nacional, varias universidades nacionales del conurbano estamos trabajando en el territorio más difícil. Y no nos achicamos. Durante esta cuarentena decidimos cuidarnos y preservar la salud, adaptándonos con velocidad y esfuerzo al teletrabajo. Decidimos ser solidarios y ofrecer nuestra infraestructura y recursos humanos para colaborar con nuestro pueblo y para mitigar los efectos de esta pandemia. Decidimos educar a distancia para que los alumnos tengan un contacto activo con la universidad durante este cuatrimestre. Y mejoramos la capacidad de nuestras plataformas virtuales para la gestión de clases. En esta emergencia, nuestras universidades se visten de pueblo, de provincia, de patria para garantizar el derecho universal a la educación. No bajamos los brazos. Cuidarte es cuidarnos. No bajamos los brazos. No bajamos los brazos. No bajamos los brazos. Y mejora shrim execution. No asegúen de nuestra armadura.